¡Ay, coño! ¡Pancha! Otra carta relacionada con la pensión del demonio esa. ¡Ah, mira, una carta! Tienes que arreglar este follón, Pancha, antes que nos estallen las manos. ¡Ay, tranquilo, observando! Ya iré yo mañana y lo arreglo. ¿Qué puede ocurrir de aquí a mañana? No sé lo que puede ocurrir. Cualquier cosa. ¿Una inspección? Sí, por ejemplo, una inspección. ¡Anda, coño! No digo que aquí dices que van a venir a verificar que estás vivo, observando. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡La madre que te parió! ¡Servando! Dejan paz a mi madre, que no tiene la culpa de nada. Sí tiene que ver por haberte parido. Y ahora dime, ¿qué vamos a hacer ahora, eh? ¡Ay, no sé, Servando! Espera un momento. Ellos no tienen modo de averiguar que tú no eres tu abuelo. Solo tenemos que fingir que eres un héroe de guerra. Bueno, alegando los achaques que dije que tenías. ¿Y qué fue lo que dijiste que yo tenía? Bueno, poquita cosa. Nada. Que estabas un poco cojo. ¿Cómo? Bueno, pues diremos que habían dos metralletas escondidas. Y que tú estabas en el frente ahí. Y que salvaste a un compañero arrojándote sobre él. Pero, Pancho, ¿tú sabes lo que estás diciendo, Pancho? Que los pueden meter en la cárcel. Y que está sordo. ¿Qué? Eso es. Muy bien, Servando. Así es. Ya ves que lo vas cogiendo. Venga, tenemos que ensayar un poco. Te estrangulo. Te juro que te estrangulo, Pancho. No puedes. ¿Por qué no? Porque te falta un brazo. ¿Eh? ¿Qué? Que sí, Servando. Bueno, diremos que fue increíble cuando cogiste aquella granada con la mano y salvaste a todo tu pelotón. Pancho, eso es precisamente lo que necesitas tú ahora. ¿El qué? ¿Una granada? No, un pelotón que te salve. Porque yo te mato. ¡Yo te mato! Servando, para. Servando, no. Coge a Servando, coge a que tienes que ensayar, ¿eh? Ven aquí. Ven aquí que voy a practicar con tu cuello. ¡Ay, Servando, déjame tranquila! ¡Ay, Servando!